El indio que le está tirando pija a menor sabe algo que nosotros no sabemos Porque si ustedes conocen a menor, bueno, no lo voy a decir así, lo voy a decir de esta manera La gente que conoce a José Marcelo, el Tintin, personalmente Saben de que a ese muchacho le gustan los favores Ok, regalame esto, ok, comprame aquello, ok, préstame esto Él me gusta esa mierda Entonces, ¿te imaginas cuántos favores debe menor en la IECA? Desde que venía empezando, pues, de que era el Puchu, el triunfo Muchos manes le han dado la mano Hay un sinfín de gente que le han dado la mano Empezando desde... Yo quiero decir nombres Porque después dicen que ya te está tirando pijo, fucha Eso yo no quiero decir nombres, de eso Pero, han habido muchos manes en el camino Déjame mencionar un nombre, Mr. G Me menciono su nombre porque es mi panita Mr. G le ha dado dinero ¿Me entiendes? Le ha pagado muchas cosas, le ha hecho videos, le ha hecho de todo Son favores que a lo mejor Mr. G no le va a cobrar Pero hay otros más O como Fuchu Aquilachi, vaya Lo que yo hice por él Que si lo sabes, lo sabes Si no, yo no tengo tiempo para decírtelo hoy Pero ¿Te imaginas que yo, yo el Aquilachi Me metiera a pedo? Que yo quiero cobrarle todo lo que yo hice por él Ya sea monetario O quiero que me digas gracias O que me mandes una tarjeta Anything Que me digas que me meta a pedo Que yo le quiero cobrarle Si poste todo lo que ha hecho por mí Porque yo he hecho por él Porque por mí Es polémica Es polémica Entonces De la manera que es indio Está hablando del menor Es porque el menor ya le pidió algún favor Es porque él sabe Es porque él sabe Ustedes los hondureños son tan voltios Que saben como es menor Saben como menor actúa Pero cuando alguien dice algo de él Pues ponen a defenderlo ¿Por qué no lo defendían antes? Cuando estaba en la calle ¿Por qué no? Porque A veces yo me pregunto Con lo de menor Porque yo trato de no hablar mucho del cipote Porque Hablas bien Son una mierda Hablas mal No, hablas bien Son un lambón O ficha de querer Que le manden un cheque Hablas mal Y son una mierda Entonces yo soy bien cuidadoso Con lo que voy a decir del cipote Porque yo no quiero que ustedes piensen De que yo le estoy tirando pija ¿Va? Porque ustedes son voltios Pero Al mismo tiempo Yo me hago la pregunta Cuando yo conocí al cipote No Vamos a adelantar el que hacer Tres o cuatro años Después de que yo conocí al cipote Ustedes no se daban golpes de pecho Por él Honduras Ustedes no se daban esos golpes de pecho Que se dan ahorita Y el cipote así Menor no se hizo pesado Ahorita que empezó A pintarse el pelo de verde Menor no se hizo buen artista Ahorita que empezó A darle el culo a los dominicanos Menor no se hizo pesado Desde que Frank Mía Le empezó a meter mierdas En la cabeza No Menor no se hizo pesado Desde que le dieron Un cuartito en Tegus No Menor era completo Desde que salió De la cuca de su mamá Él siempre ha sido Un buen artista ¿Saben la diferencia? De que antes a ustedes Les valía pija Menor Les valía pija Pero como ahora ustedes ven Que los dominicanos Y los boricuas Les ponen mente Entonces ustedes Lo quieren defender Es como un niño Pues La gente que tienen hijos Bayron Lo más que tienen hijos Chamacos Les compran un juguete nuevo Fami Y se los pedís prestados Fami No Ni verga pues Ese es mi juguete favorito Y el del mes pasado Pap Hijo mío Y el juguete del mes pasado Que te compré El carrito Ya no te gusta No Ahora me gusta este caballito Menor ya días Está ahí Pero ninguno de ustedes Se peleaba por él antes Lo único que peleábamos Por él Y hoy es nada Entonces Ahora que Hay un indio Que a lo mejor Le sabe sus dos Que tres verdades Al chavalo Está hablando Ustedes los negros Lo quieren matar Chamaco Está diciendo Es una mierda ¿Me entendés? Tengan cuidado Con lo que hacen Hombre Tengan cuidado Con lo que hacen Que menor No 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 es No es No es producto Del Espíritu Santo ¿Me entendés? A menor No lo hicieron Sin pisar Menor es pecado También Como todos nosotros Menor tiene Culpas Y cagadas ¿Me entendés? ¿Qué es lo que pasa con ti? Solo porque Menor Lo miran Que ya tiene Un millón de views Ya lo van a defender Como que Ayer me dijeron De que Menor Es el Marcus Garvey De los hondureños Eso me dijeron Ayer en la calle Así que Menor Es como decir Cabañas En Honduras ¿Qué le pasa A la gente Más niggas? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Qué es lo que pasa con ti? Ni nosotros que lo encontramos Ni nosotros que lo encontramos ¿Qué es lo que pasa con ti? Eso es lo que pasa con ti Ahora Uno no puede decir Nada de menor Porque ya le van a Hacer brujería a uno Ya lo van a mandar A crucificar Así no es la mierda Yo estoy hablándoles Tranquilo A veces vengo aquí A gritarles Así no es que se hacen La mierda